NA 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 TRECUA Nueva relación, guerra fría Si hombre, guerra fría, dice Iluso Que haces Que no le he dado na Ah bueno, pues ya está Te has quedado a gusto Fenómeno JERSHEI GARANJA Uy, esto son de los de cuatro Uy, ostia, que grima ha dado. Coño. Todos los graves están listos para luchar, pero tu ataque civil... Eres débil. Débil, dice. Te vas a enterar. Un vago. Cthulhu, se llama. Cthulhu. Cthulhu, excepto un Zulhu. Ay, Dios mío. Solo quedo yo y esta Santino haciendo una guardia. Toma tiro en el pecho. Te ha dolido, pero sigue viniendo. El perdido valiente que luchó por su sueño hasta que murió. Batalla terrestre en Tilus. Seguimos desgastando. ¡Victoria decisiva! Batalla terrestre, bombardeo preventivo. Derrota menor. ¡Eh, hijo de puta! Batalla en Jedix. ¡Venga, batallas! ¡Victoria decisiva! ¡Sí, sí, sí, sí! Llegan los refuerzos. No te revela porque hay una ventana rota. Gracias, ventana rota. Te quiero. Eres la mejor ventana rota que he visto en mi vida. ¿Mi ventana rota favorita? No, guardia. ¡El ataque! ¡Tilus es mío! ¡Tilus es mío! ¡Tilus es mío! ¡Tilus es mío! Te reviento. Uno para uno, sin camiseta. ¡Venga, vamos! ¡Motivado! Y Dreyfus y Penalbert tienen que parar. O sea, que esos... ¡Wow, un momento! ¿Qué ha pasado con las ruedas, loco? ¡Hola! ¡Pasa de mí! ¡Cagao! Se va. Tiene miedo. Han ganado a los religiosos, pues mira que bien. Pero solo podemos usarla una vez. ¿No tendremos otra oportunidad para acabar con este elegido Watt y ese zoom tan random? ¡E! 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 ¿Cómo te llamas? ¡E! Y de apellido... ¡E! Y de segundo apellido... ¡E! ¿Y cómo te llaman? ¡E! ¡Pum! ¡What! ¿Qué ha sido ese tiro con efecto? Siempre estoy aquí peladome con el micro porque... ¡E! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno me lo! ¡Madre mía chaval! ¡Ay! Te dejo acostado. ¡Venga! Buenas noches. A dormir. Tápalo. Ve y coloniza el universo La segunda parte Del asarto, del asarto Asarto, amigo Eh Dios, por favor, perdonadme Me lo encanta Eh, acosigame de suficiente para subir a nivel 2 Eh, te voy a dar punto de habilidad Soy gilipollas, sí, lo sé Mmm, eres la polla ¿Y por qué te lo digo yo? Ay, soy el puto amo, lo sé ¿Esto qué ha hecho? A lo mejor eso me daba maná Por eso he invocado a la healer Eureka Dos crisalidas Me voy a morir Nada más que de verla gruñí Ponte a autoexplorar No te vayas por ahí si puede ser Sí, se va por ahí Justo por donde ha enviado a la sonda Eres muy listo Por lo menos aquí No va a matar a ese Sato Porque si no Estamos jodidos No, 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 no A ese Mira esta sonda que bonita Te he adelantado, sonda Eres muy lenta Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante Le notificaré en cuanto tengamos un informe Por Dios Almas de cazador O sea, ¿estamos locos? No me va a invocar nada Si lo tengo todo en mano Ah, sí, sí tengo ¿Qué tengo? ¡Otro Isharg! Es verdad, se me había olvidado que no me había sacado Isharg Es la última carta que me quedaba Isharg, invoca a Isharg Pero, ¿cómo tienen los santos cojones de aparecer con esa vida ahí? Joder con E, ¿no? ¿Cómo sube el amigo? Eh, eres el puto Emo Paz Está picado, eh Te he dado ahí en el muslo Que tiene que doler Ah, Dios mío Que tiene que doler un tío en el muslo Eh Pero este es como Eh El otro es Eh Y este Eh Pues vamos a quedarnos con Eh Pues nos hemos reventado al brujo Pero ¿Qué pasa? Espí Mmm Acas Espíacas Con N de espinacas Es que entendéis Vale Te mueres, te mueres, te mueres Reguero de sangre Reguero de sangre No Era un fullero Era un fullero Tienes reguero de sangre ¿Te quieres que haya brujo que era un cansino? Y se van los niris de gano Claro, si acabo de conquistar Pues no me querrán No me querrán como amigo Sueldo de sobrecarga Nueva investigación Madre mía Taiga Te estás ganando el sueldo hoy Y te decían Eh, que no sé qué No molas nada Eres un cabrón Y te atacaban No llegamos, eh No llegamos de combustible Nos vamos a llegar No es tan efectivo Confirmamos la misión Y vamos What Voy Ya he llegado Anomalia de estaciones favorables Sí Esto es muy favorable Para el tiempo ¿A que sí? Madre mía Qué buen tiempo hace Yo es que se me ha olvidado Salí en Bermudas Pero Bo Me apetece el tiempo Dios Pero no quiero hackear Ni quiero hacer nada Lo único que quiero es Cargarme al sacerdote Que entre en esta sí Ah, pues no entro en esta sí Ah Pringao Pueblo está dividido Barba Estás creando el conflicto Entre las máquinas ¿Qué he hecho? Controlado mentalmente La gatal Ah, mira Ahora sí te puedo dar Ja Pringao ¿Me puedo quedar Al oficial de mascota? ¿Puedo? 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 Venga Hasta luego Na, 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 na Y esto es Leyes chatarra Menos 30 ¡Oh! Coste por 100 Naves de sistema Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira usted Los zombies se convertían En chrisaleda Y era como Infinito ¡Shit! ¿Dónde vas? Tío No me mola tu cara Porque no tiene Jugar con un mando Es mucho más divertido Que con un teclado ¿What? Hola, soy un zombie espectral ¿Qué tal? Me gusta explotar Por las mañanas Por las tardes Ya no me viene bien Mirase una vez Un hombre Que dijo Que me oye ¡Ah! ¿Me ves? ¡Ah! No me veis Me voy En tres En dos En uno You're a pirate Being a pirate It's all right to me Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate No me veis No me veis Gracias por ver el video.